Paus Tomata, Boca de Piano, Raymond y Miguel. Y desde Puerto Rico, el broche de oro, la más grande, la reina del género, Ivy Queen. Y el que manda, el beat boss, Daddy Yankee. Por eso, todos a reventar este 20 de julio, el Estadio Olímpico, con el más grande, el Canal del Pueblo. Telemicro, en su fiesta de aniversario, busca tus boletas que estarán disponibles próximamente a través de nuestra red de emisoras en todo el país, en las instalaciones del canal y las oficinas de Aster. Estás viendo Telemicro Internacional. Telemicro Internacional. Telemicro Internacional. Y que también nos pueden sintonizar en tiempo real a través de nuestra web www.cirqueros.com. Allí está también todas las noticias bastante actualizadas. Hoy vamos a hablar de los sabores de los infames que quieren llamar la atención. Atento a otro nivel, atento a otras personas. También vamos a dejar atrás los antes y después y vamos a hablar de las figuras públicas que por más dinero que inviertan en su carrera, jamás van a llegar a tener éxito. Cuente todo Karen Yapor. Cuente mi gente, bienvenidos a los dueños del circo. Hoy martes como una nochecita lluviosa. Sabrosa. Es para yo estar en casa viendo los dueños del circo. En pierna y está. Así, feliz, rico. Esta noche nos acompaña la pitorinza y su abuelita espía. Muchos bochitos de los que te tienes que enterar. Y recuerda que la cuenta de mi Twitter es arroba Yapor y en Instagram estoy como Yapor. Eso, gracias por estar con nosotros. Buenas noches a toda la audiencia. Un poquito agripado, pero aquí estoy, no como Karen, que le pica una pestaña y no viene. Gracias por estar con nosotros. ¿Me tuve al morir, Coya? Mi Twitter, arroba Enrique Crespoa. Ahí estoy disponible. La página actualmente tiene un virus que no permite que acceses, pero ya me contó Nelson Guillén. Un poco negligente y lento, pero él está en eso. Él ya está consciente de que la página hay que arreglarla. Las redes sociales como Facebook están también con los videos arriba, así que atención con esto. Aprovecho, antes de que se me pase, por todo el contenido que tenemos, hoy cumpleaños de una persona que para mí es especial. Aquí está la foto de Sara, Sara Marrero. Está de cumpleaños, mi amor, que Dios te bendiga. Háganme un corto aquí a esta hermosura, porque esto es una preciosura. ¡Qué linda! Sara, te mando la mejor de las felicitaciones y también que Dios te bendiga. Y gracias por ser especial conmigo. José Ángel, cuéntamelo todo. Mi amor, más adelante se van a enterar de cuál es la presentadora de televisión que se quiere hacer una cirugía en su vagina. ¡Cómo! ¡Vamos! ¡Un desastre! Entonces, vamos a darle tanto a esto. De benba. De benbaista, mi amor. Como es un elástico, lo tienen. ¡Ay, Dios! Vamos a hablar de esto, pero el pueblo en confo va a ser el pueblo en confo. ¡Ay, Dios mío! Este es el país del descaro, mi amor. Mujer que dice que se va a hacer vaginoplastía es que asume públicamente que es la real. Definitivamente. Amo esa palabra. Miren, ustedes saben que Franklin Mirabal es un comentarista deportivo que es bastante famoso por un programa radial. Ya no sé qué emisor está, pero bueno. ¡Ay, Dios mío! Yo no lo sigo porque yo no sigo el deporte, yo sigo a los deportistas. El caso en cuestión es que él ha sido bastante famoso por haber declarado públicamente su atracción hacia la comunicadora Evelina García. Incluso en los pasados premios soberanos le propuso matrimonio y mucha gente se había preguntado si esto es bulto o es real. Yo creo que tratándose de él, solicitando amor de mujeres bonitas, tiene que ver algo con la realidad. Públicamente ha comentado recientemente que admira muchísimo a Yuverqui Peralta. Es mi nombre favorito en una mujer. ¡Yuverqui! Pero ¿quién no? Me fascina eso. Una mujer con ese cuerpazo y tan bella. Yuverqui es una de las mujeres que está más buena. También es un cuerpo del deseo, de la comunicación. Entonces él ha dicho que es una de las figuras que más promete en el ámbito de la comunicación, con mayor futuro y todo lo demás. Ahora, no es la primera vez que hace esto con Yuverqui Peralta. Recuerdo que en una ocasión en su página personal de internet, esta parte de hablar de ella, le solicitó matrimonio en su página web oficial. ¿A quién? ¿A quién? Ella va a llegar lejos, Univision, TV Mundo, TNN, wow. Lo que pasa es que él tiene que hacer la base, ¿verdad? Para entonces ya agarrar. No, mira, mira, analizando el perfil, yo no soy psicólogo, pero analizamos el perfil y de lo que escribe Franklin y es un acosador. Hay que tener cuidado con él. Tan, tan, tan. Atención médico, atención psicólogo y los que estudian la conducta del ser humano porque no es normal que una persona, y atención exacto, que no se conozcan a profundidad, le ofrezcan matrimonio o que hagas de tu tiempo una persona ocupada como él, le dedique tanto tiempo y note una conducta obsesiva sobre estas mujeres de la televisión. Evelina lo mandó al Zafacón, ahora está con Yuvelqui. Si me recuerdas a Edita Bombor de Parma, que es madre de todas las comunicadoras, o me recuerdas también a Benia Carolina con este proceso de la brujería. Atención, atención, préstenle atención, en cualquier momento Franklin se suicida o le cae a tiro a estas mujeres, entonces, ¡ay, no dimos nada! Es obsesivo, es un psicópata. El es una persona que le gusta resaltar la belleza de la mujer y le gusta estar atento a eso porque, te lo digo en una ocasión, cuando yo entré con ustedes hace aproximadamente un año, él fue el primero que dijo, ¡síganle en Twitter, una mujer bella espectacular! ¿Y cuántos seguidores tuviste? Ni uno, pero eso no es el caso. El caso es que él está muy atento, ¿verdad? A la gente que entra en el ámbito de la mujer. Mira, lo que pasa, no, ya va, te voy a explicar la pregunta, muchachos. No, no, ya va. Espérate, si él escribe, Karen, mira, si él escribe y dice, ¡síganle acá! Para que yo quede a lo mejor sin conocerte o porque te admira, pero escucha, o porque te admira por lo que ve en televisión, es para ver si tú no tienes personalidad, estás falta de lo que sea y comienzas una relación con un tipo, este tipo de perfil necesita un análisis y lo digo en serio, no es que vaya a ser mañana un asesino en serio o lo que no, pero es que es raro, es raro que una persona que no es ocioso como este señor, que es un señor adulto, que ya tiene divorcio, que ha tenido una vida, se ponga con estas estupideces. Este tipo está como, Franklin Mirabal está como un aguacero, le cae a todo el mundo, pero Franklin, él acosa o manifiesta su amor a estas mujeres a través de qué, de la cuenta de Twitter, de las redes sociales, qué bueno que baje esto, mira, a las mujeres no se conquistan, o este tipo de mujeres no se conquista, sí, este tipo de mujeres se conquista, con esto, el demonio. Bueno, mientras Lidavi saca lo que va a sacar. Con esto, mira, aquí está, mira, papeleta, papá. Es correcto, es correcto. Usted muestra el billete, mira, y Yuberki aparece, es más, te hace un calendario para ti solo. Pero yo quiero dejar claro. Se acabó el problema, mi amor, y entonces con los billetes que tú le das, ella va a salir una foto así, mira. Franklin, pero quiero dejar claro, muchachos, que Yuberki está comprometida, tiene una relación formal, Yuberki está tranquila y no necesita. de que una persona como tú, que no vaya ni siquiera a aportar nada, te le acerque. Deja, deja tu can que unos chelitos nunca están de más. No, 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 no. Es una cartera como la que le regaló. Unos chelitos nunca están de más. ¿De qué tiene problema? Cartera de invitación, no aceptamos, pausa y volvemos. Vamos acá, vamos. Vamos, ya. Y le conté tu fusilillo, tengo brillo, porque soy humilde y sencillo. Mira cómo camina, ese menor tiene sonrillo. Mira cómo camina, ese menor tiene sonrillo. Mira. A otro día. Acompañé amiga a la hora de enviar su mercancía de puerta a puerta a la República Dominicana. Santiago Cargo Express, envío de mudanzas y paquetes a la República Dominicana. Estimados gratis, Santiago Cargo Express, con su superespecial de temporada. Descajas por tan solo, 149.99. Usted llamando y el camión llegando. 718-383-3555. Contamos con almacenes en New York y República Dominicana. Santiago Cargo Express, su compañía de confianza, experiencia y presidio. Miembros de la Comisión Marítima Federal de los Estados Unidos. 14 de junio, José Pina de Pinente Temen presenta en el Ballroom del Chusun Park, 3167 Kennedy Boulevard, en North Bergen, New Jersey, el baile más caliente de todos los tiempos. Es el encuentro del Dembow y el merengue. Y de Santo Domingo viene, Mr. Mangiao. Y en el mismo avión viene para este encuentro, el rey Tulile. Y para alimentar la vista, el concurso de bikinis con más de 20 Kikas. ¡Wow! Además, con la mejor música. ¡Hey! Es Faber J. No lo olviden. Este viernes 14 de junio, comenzando a las 7 de la noche, es el encuentro del Dembow y el merengue, en el Chusun Park de North Bergen, New Jersey. Información llamando al 201-667-Kikas. Animador, Manny Santana, tu amigo y tu pana. Una producción de José Pina de Pinente Temen. Hola, mi comunidad dominicana. Si tú estás en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, no importa donde tú estés, es la oportunidad de hacer negocio con Faja Salome, las originales desde Colombia. Si quieres, puedes llamar a los teléfonos 347-313-6569 o a mi correo electrónico P-Cortiz. Mándame un correo electrónico a tu plataforma de negocio con Faja Salome. Recuerda que nada más no somos Faja, también somos Jeans. Faja Salome, las originales desde Colombia. Parrilla Latina VIP presenta nuestra especialidad en carnes y mariscos. Filete miñón, lamb shot, chucrasgos, silón steak, costillas a la barbecue, pibón steak y nuestro rico pollo a la brasa. Langosta, filete de tilapia con salsa minier, ceviche de marisco, filete de salmón y ensalada de pulpo. Ven y disfruta nuestra variedad de tragos tropicales e internacionales con un servicio VIP. Los sábados y domingos son de fiesta hasta las 4 de la mañana. Barret Parking disponible y Free Delivery. Parrilla Latina VIP, 5523 Broadway, esquina 230 Street, 718-543-5580. Miles de dominicanos lo confirman. No hay llama ahora mismo al 809-573-3955 o dirígete a la avenida Pedro A. Rivera, kilómetro cero, La Vega. Conéctate con nosotros al www.automallella.com.do Automallella, nadie te da más. Aceptamos tu vehículo, 25% de inicial en la mayoría de modelos, 6 meses sin intereses, 1.5 de interés mensual fijo. Automallella, el dealer de los dominicanos. Brisa Productions tiene las pilas puestas, por eso, celebrando el Día de los Padres, el Morroco presenta a Luis Vargas, este sábado 15 de junio, en el Morroco, en la 145, en la Alto Manhattan, con botella por 100 dólares, nada más gratis, antes de la 1 de la mañana, con especiales de paquete de cumpleaños. Llámate ya al 212-9390909, este sábado 15, celebrando el Día de los Padres, Luis Vargas, en el Morroco. Este viernes 14, el poeta callejero, en Bambulós, al suelo, papi, con especial de botella, se reviente, papi.